y qué tal amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión decidimos viajar hasta el occidente del país exactamente al departamento de santa ana y visitamos el municipio de metapán el cual queríamos conocer un turicentro muy llamativo y es nada más y nada menos que apuzunga el cual te dejaré un vídeo más adelante para que puedas ver lo bonito y lo que te puede ofrecer este atractivo turicentro pero en este vídeo te mostraré unos amigos que nos encontramos lo cual nos demostrarán sus habilidades ya que estos amigos son expertos en hacer clavados así que ponte cómodo que vamos a iniciar con este nuevo vídeo ah 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ya no te queres tirar chele este chele siempre cae de panzazo anda robo el lomo ya le quito y rápido se tenia que levantar la camisa o jugarse la calzoneta vos caiste de panzazo ahi el lobo no tampoco yo caia asi pero la onda yo fui asi nomas porque me tiene tironielo para ver tirarme las dos piernas y el brazo hay mas chele este es vivo de cara de cara ahi va el calambre ahi va el calambre este chele ahi va el calambre 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 agradecerle a estos amigos que nos permitieron grabarlo y asi demostrar lo que saben pues bueno cuantos de ustedes serian capaces de probar todos esos clavados que ellos realizan pues bueno creo que seria dificil que nosotros lo lograramos y 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 bueno amigos y amigas espero que este video les haya gustado no olviden dejar su like y suscribirse si es tu primera vez en este canal además pues muchas gracias a los amigos que nos dieron esta demostración de clavados y saludos hasta guilares